Preguntas a la Historia ¿Por qué son importantes los trabajos de William Beveridge para la creación y extensión del estado de bienestar? Los informes elaborados en 1942 y 1944 por Beveridge constituyen la base fundadora del estado del bienestar del siglo XX Propone recomendaciones para eliminar la pobreza y sus causas tales como que el estado debe ofrecer una seguridad social que libera al ciudadano de situaciones extremas de necesidad garantizando unos ingresos mínimos Implantar un sistema unificado de seguridad social que contemple los problemas de forma integral con visión global y unidad organizativa a fin de proporcionar bienestar a toda la población Fomentar el pleno empleo, conocimiento del crecimiento económico aumento del consumo y base de la felicidad personal Estos informes fueron el manifiesto teórico del estado del bienestar En 1948 entró en vigor gran parte de sus propuestas en la legislación social británica las cuales influyeron en las regulaciones de otros muchos países Javier Pinilla, profesor de Sociología de la UNED Radio 5, Todo Noticias